los juegones los juegones los juegones hola hola hicimos un episodio como de 35 minutos de pronto toca de pronto lo corto a lo malo yo a veces hago eso por ejemplo con Saria yo lo estoy cortando a lo malo porque lo que hicimos fue un larguero como de hora y media y ya no hicimos cortes porque pues era con Javier y con Wilson que es el otro man que también trabaja con nosotros en los juegos y pues con ellos nunca había grabado episodios entonces preferí como dejarlo fluir todo como no hacerles pausas para no meterles cosas en la cabeza y hablar y funcionó la verdad les fue bastante bien y no yo estoy viendo a Javier y Javier también es conversador si le va como que no se cierra digamos si porque hay gente que no le fluye pero pues tampoco está mal no no está mal simplemente o sea hay gente para todo mejor dicho hay gente que se pone tensa por ejemplo Ida funcionó muy bien en en como es que se llama este juego Lover sin Endangerous Spacetang pero porque también ella escogió muy bien ese juego para empezar ese juego nos fue súper bien y de hecho ahora quiero hacer una serie jugando Diablo 3 hardcore con Ida nos vamos a reír mucho las expositó es una sola expo la verdad solo hay una? si solamente han sacado una expo para Diablo solo hay una expo sigue eruptando tiene dolor? no tanto pero prefiero eruptar porque si no erupto no si obvio erupte podemos eruptar todo lo que queramos eso siempre ha sido un staple si volviendo por cerrar el circulo y volver a lo que estábamos hablando si acá se dicen groserías y se erupta ay mire con toda ay le salió ruleta de poder si tan chévere con que con el pájaro o con el otro? cogiendo dos dos con poderes aaaah ya le entiendo pero entonces es ruleta solo entre los poderes que tienen ellos dos no ve nada ruleta total hay varios poderes aaaah caramoo uy eso está muy bacano weón uy que juego que juego oye? tiene cositas chéveres este juego sabe que juego sería chévere jugar pero es que ya toca el otro año nos compramos consolas duras y y jugamos cosas porque hay varias cosas que quiero jugar de play 4 la verdad si play 4 es una consola que se ve chévere play 4 tiene mucho título mucho 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 título lástima pero definitivamente creo que no me voy a comprar un xbox one no? esa vaina no es compra y antes era comprar xbox por halo y ya no pero ya no porque halo 5 por dios se nota uy si y el les está hablando un fanboy pero más fanboy que volverlo a decir de halo y no voy a comprar no quiero jugar halo así no se ve no le gustó? no no se ve chévere no se ve chévere y tiene una historia toda como como mal dirigida o sea como como o sea como como llevada por malas rutas digamos o sea no sé una mierda no creo que fue una decepción total o sea para para el tipo de fan que yo soy de halo ese juego es decepción y porque ni siquiera tiene una buena historia no? no no es que bueno le voy a hablar un poquito sobre eso la la campaña publicitaria la la estrategia fue decir ahora ahora Master Chief es un fugitivo y los Spartans están cazando a los Spartans viejos o sea los nuevos Spartans están cazando y matando a los Spartans viejos si y el Spartan prota de halo 5 tiene que encontrar y matar a Master Chief pues suena bien esa fue la estrategia publicitaria y sonaba pues bacanísimo o sea sonaba como puta como vamos a hacer será que nos va a caer bien el prota será que no como así que vamos a cazar a Master Chief uno mismo va a cazar a Master Chief o sea es arriesgado es usted cazar al prota es como es como sacar un Mario en el que usted es Bowser y tiene que ir a quebrar a Mario o sea es es muy bacano es buena idea resulta que ese aspecto de hecho no es para nada aparte del juego no en el juego lo que hace el mansito prota es que él necesita encontrar a Chief para que le diga unas cosas y hay una parte o sea no lo caza no no lo está cazando solamente hay una parte del juego en el que el Spartan tiene que encontrar a Chief para que Chief le diga vainas y lo encuentra y le pregunta vainas y ya y eso es todo en serio entonces no sé si fue que cambiaron el el approach narrativo en algún momento o fue que los manes de publicidad porque ahora pasa eso ahora hay una cosa muy rara en 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 los en el cine y en los juegos y es que los de publicidad son los mismos de la película o del juego exacto el estudio que hace la película no es el estudio que hace el trailer entonces por ejemplo el estudio que hizo y este es el caso más famoso y más relatable el estudio que hizo el trailer de Suicide Squad no fue el mismo es un estudio buenísimo que solo se dedica a hacer trailers y ellos reciben el footage de la película y arman como el trailer con lo que tienen y a y ellos cuentan la historia que ellos quieran en el trailer de hecho a veces en serio ni siquiera tiene que ver con muchas veces no tiene que ver con lo que pasa en realidad y ponen diálogos en desorden ponen o sea como como que lo confunden a uno a veces a propósito creo que hay un par de casos en que lo hacen a propósito y pero la mayoría de las veces simplemente por hacer sonar el trailer más épico cambian cosas de orden de lugar los diálogos los ponen a veces inclusive en personajes que no eran dueños de ese diálogo hacen doblajes adicionales para cambiar ciertas líneas de la película entonces por ejemplo digamos si fueran un rápidos y furiosos y fuera un shot en el que Vin Diesel dice radical hermano llaman a Vin Diesel le dicen oiga diga se me está quemando el arroz y entonces en la en el trailer usted ve a Vin Diesel diciendo se me está quemando el arroz y luego cuando luego cuando ve la película en el momento en que él decía se me está quemando el arroz dice radical hermano y ya o sea y pues obviamente no 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 así no con bobadas irrelevantes si si yo entiendo el concepto con cosas dramáticos como con plot twists o sea con y que loco es muy raro es muy raro y los juegos están sufriendo de eso también yo sería partidario de que el estudio que hizo el juego slash película es que ellos mismos ensamblen su trailer y ya o sea si nada más que en el juego digamos en la película uno siente el twist pero en el juego se siente uno es como traicionado no sé o sea en la por ejemplo le voy a poner dos ejemplos grandes los dos con Thor Ragnarok eh spoiler alert Thor Ragnarok pero pues no voy a poner ahí voy a poner timers a si no quieren escuchar el spoiler pues no mentiras o sea es muy raro si no le toca muy raro decirles que se largen del video que clase de o sea yo sería muy imbécil como creador de videos diciéndoles eso ah ok aquí está el timer o sea perdón aquí está el timer de donde deben ir para no tener spoilers de Thor Ragnarok pero ese es el punto o sea en el trailer eh sale que Hela rompe el martillo de Thor ah y sale es que es que porque es porque sigo haciendo lo mismo esto no son spoilers esto sale en el trailer de la película eh otra no 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 se necesitaba timer lo hice otra vez soy una hueva ok ah en el trailer de la película muestran a Hulk en el coliseo si eso es parte del gancho para vender la película que a mi me parece no necesitaban eso ya es una película de Avengers de bueno de esa mierda de Marvel si ya es una película de Marvel todo el mundo la va a ir a ver porque todo el mundo ve todas las películas de Marvel entonces no necesitan a Hulk para vender el tiquete ok y no necesitan mostrar la quebrada del martillo que eso era el mind blow más berraco de la película y se lo cagaron porque el primer trailer que sacaron salía la vieja rompiendo el martillo otro ah como se cagan eso eso habría sido un momento único en la historia del cine de superhéroes si usted si uno no tuviera ni idea que eso iba a pasar y ¿sabe cómo sería un trailer de episodio 6 de Star Wars hoy día? ¿cómo? look I am your father papam eso sería un trailer de Star Wars episodio 6 hoy día 2017 son unas huevas dejen de cagarse sus propias películas Thor Ragnarok es del putas y tenían dos grandes sorpresas para esa película uno que Gela rompió el martillo de Thor ahí uno se pega una no es que uno habría amado esa película 20 veces más de haber recibido esa sorpresa bien en el momento que era y como era y la otra gran sorpresa que Hulk está en la película del put ¿quién lo iba a ver venir si no lo decían en el trailer? nadie claro o sea no muestren otras cosas muestren a Thor por ahí es como si no hubiera más escenas para mostrar es que también tenían muchas cosas muy chéveres pero eso debe ser también producto de lo mismo que estábamos hablando que los trailers no los hace la misma compañía los trailers no los hace la misma compañía exacto yo estoy seguro que los guionistas de la película no habrían hecho el trailer así y les molesta que hayan regalado los dos twists más berracos de la película o sea es que de hecho mucha gente no le gustó que en el trailer estuviera Hulk a mí no me gustó para nada es que porque de hecho supuesta ver ehh uy what es un escenario de Game Boy y este sólo confirma que el de Game Boy fue el primero sí y con la música original la música original sí ahí está lo que le decía blanco y negro y Kirby era así blanco y negro era grisecito era una pelota azul si ahí sale el orden de los juegos claro Sí, no. Ahí nos dicen. Fue una pequeña conclusión. Es que nosotros nos ponemos, a veces nos damos rienda suelta con la... Y de hecho porque además era re obvio porque era el primero que salía. Ajá. Si, de izquierda a derecha los títulos. Entonces como pero primero el de NES porque NES es primero que Gameboy. Más vos. Te re obvio, pero no importa. ¿Será que si salió para NES y no para Super NES? Sí, este salió para NES. Eso sí estoy seguro. Porque de hecho una de las De las cosas que yo había escuchado Es que este juego Era sorprendentemente Avanzado para la consola Es probablemente, o sea, en términos de calidad de juego Yo creo que es de los mejores de la consola Porque esas animaciones de fondo O sea, palo Si, son cosas que no se podían O sea, que ellos hicieron capaces Gracias a magia de programación Hicieron posibles Por eso Los títulos Los mejores, en mi opinión Los mejores títulos que uno se puede jugar Son los últimos Son los títulos de final de consola Y exclusivos de consola Cuando tienen esos dos sellos Esos son los mejores títulos Pero bueno, Nintendo prácticamente Todo es exclusivo Entonces, exacto, por lo tanto Siempre los últimos juegos de consola de Nintendo son Sí, esos sí tienen ellos que son Los últimos de Wii, ¿qué tal? Últimos de Wii Este No, Donkey Kong Country Donkey Kong Country Returns Es vida tardía de Wii Eso es No sé si último año de Wii Pero sé que Donkey Kong Country Returns Es tardecito en la historia de Wii Y ese es un juegazo Es un re megajuego Unas gráficas O sea, elegantísimo Limpio Súper divertido O sea, es tremendo tributo a Donkey Kong Ese yo creo que lo juguemos Quiero que nos pasemos Donkey Kong Country Returns Muy buen juego Y late de 64 Late de 64 Creo que el late de 64 por excelencia Es Conquer Bad Fur Day Que ese fue ¿Eso es late? Eso es Creo que fue el último juego que se hizo para 64 Qué chévere Y es el único juego de 64 Que tiene diálogos todo el tiempo ¿Sí? O sea, los personajes no hacen Sino que los personajes dicen sus líneas ¿Sabe qué me pareció chistoso? Que esa tradición se perdió Desde que salió un EA EA, digo EA Porque ahora los últimos juegos de todas las consolas Son un FIFA o un Madden El último release Yo una vez vi un video de eso Din Man hablando de los últimos releases de las consolas Y como calificándolos De cuál le parecía bueno y eso Y el man habla del Madden Y de, o sea, de que desde esa generación ya paila Sí, puros juegos de... Pero entonces ahora toca especificar Como bueno, obviándolos de deportes y ya Sí Toca especificar eso Bueno, se acabó el episodio Nos toca vernos la próxima Pues miremos hasta dónde llega ¡Uh! ¡Tres! ¿En qué se basa eso? En qué tan preciso ha presionado la Qué putería de juego No lo estoy jugando y me estoy divirtiendo un resto Creo que también es mi fidget spinner También debe ser Me está manteniendo centrado y concentrado ¡Muchachos! ¡Vamos a...! ¡No te burles de mí! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Vay, bye!